Telechucurí, televisión para vernos Magazine Chucureño, un programa para ver Siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted Durante toda la semana, los chucureños nos esperan Con música y deportes, cultura, noticias y mucho más Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad Hola, iniciamos una emisión más de Magazine Chucureño El programa que nos cuenta toda la información de los hechos más relevantes Ocurrido durante la semana en el municipio Hoy, desde el almacén de disfraces Calú Damos paso a nuestros titulares Sean todos bienvenidos La veeduría ciudadana de salud Programó una audiencia pública Con el fin de que se rinda un informe general Del estado actual del hospital local El día 27 de octubre Importante evento Realizaron los niños de preescolar Club Pequeños Artistas Cajazán Con motivo de la celebración del día más feliz de mi vida En clase Colcato Estudiantes de la institución Visitaron el centro penitenciario y carcelario del municipio Compartieron con los internos Y entregaron unos donativos En la gente opina A causa de la inseguridad Y los frecuentes robos que se presentan en el municipio ¿Qué medidas de seguridad ha tomado en su trabajo o vivienda? El Club Campestre Institución de carácter privado Patrimonio cultural y social del municipio Con su nueva administración Mejoró la prestación del servicio Para Volver a Creer Resumen de las noticias más importantes De la Administración Pública Municipal Que presentará esta semana el programa Para Volver a Creer Colnupaz Activo Estudiantes de la institución Ocuparon el primer puesto En la exposición de proyectos innovadores SENA En la ciudad de Barranca Bermeja Los estudiantes del grado primero uno de Colnupaz Visitaron las instalaciones de Azogalaxia Y conocieron un poco De lo que es la televisión chucureña Més de Halloween Víspera de todos los santos También conocida como el Día de las Brujas Una fiesta de origen celta Que se celebra el 31 de octubre En los deportes Con éxito se llevó a cabo En el Polideportivo Club Angosturas La final del Campeonato Municipal de Militejo Copa y Merdés Cajazán 2014 Salud en el hogar La importancia de la mamografía En la detección de masas Que pueden ser cancerígenas Recomendaciones Y cuál sería el tratamiento indicado Sean todos bienvenidos Al magazín chucureño De nuestro canal comunitario Telechucurí Televisión para vernos El estado del hospital local Es preocupación de todos Por este motivo La Aveduría Ciudadana Convocó audiencia pública El día 27 de octubre A toda la comunidad Ya que se rendirá un informe Sobre esta situación actual Victoria Naranjo Nos amplía la información Debido a la incertidumbre que actualmente vivimos los chucureños Al no saber quién será el operador que continúe manejando el hospital local La Aveduría de salud de este municipio Ha convocado a una audiencia pública Que se realizará el próximo lunes 27 de octubre A partir de las 8 y 30 de la mañana En el Salón Cultural de la Casa Cural Lo que buscamos con la audiencia pública Es que nuestro hospital tenga un operador De 15 a 20 años Pero ya tiene que haber una decisión El próximo lunes Porque estamos cansados Cansados Todo el pueblo Lo que pasa es que hay gente que le da miedo Hablar, expresar Como es una audiencia pública Las personas que han sido afectadas Y que tengan la capacidad Y el carácter De no sentir miedo Y yo digo No debemos sentir miedo De expresar Por lo que hemos pasado Por su parte El gerente del operador actual Del hospital de San Vicente de Chucurí El doctor Terry Alexander Nieves Expresó Que la incertidumbre No es solo de la comunidad Sino también de ellos Como operadores Pues a la fecha Aún no les han decidido Nada La última reunión Que tuvimos con la Con la Secretaría de Salud Departamental Pues se le hicieron Hicieron un otro sí Por el mes de octubre Esta es la fecha Pues Nosotros tenemos entendido Que estamos hasta el mes de octubre Todavía no nos han informado Si va a haber un otro sí O si se lo van a entregar Al hospital del Carmen Por un tiempo determinado Entonces estamos esperando La respuesta De la Secretaría Para mirar Si continuamos O quien va a ser el operador Igualmente El doctor Terry Confirma Que el hospital Queda mejor en manos De una entidad pública Que en manos De una privada Es difícil Que un establecimiento público Se le entregue A la red privada No estoy Que esté en contra De la red privada Pero la red privada Lo que hace Es invertir Y el día Que termine su periodo Pues él Como la vez pasada Pasó Ellos se llevan Lo que compran Y no le quedan A la institución Que es pública Nosotros que somos públicos A nosotros A la que hacemos Una inversión Y lo que hemos comprado Al hospital de San Vicente Inclusive cuando empezamos Nos tocó Con dinero del Carmen Facilitar dinero A San Vicente Para poder comprar Equipos Y comprar Cobijas Sábanas Almohadas Colchones Bueno Comprar Inclusive hasta Computadores UPC Impresoras Fotocopiadoras Todo eso lo hemos comprado Nosotros Ya San Vicente Se lo ha devuelto Al hospital del Carmen Se hemos venido Nosotros Devolviendo ese dinero Y esas cosas Que hemos comprado Como somos públicos Pues se queda Un establecimiento Que es público Pero ahora La veeduría de salud Tiene claro El mensaje Para el gobernador De Santander Pero aquí queremos Es que El gobierno Nacional Y departamental Sean las personas Que nos van a dar La solución definitiva Porque eso es lo que Mi pueblo Aclama Que sea esta vez Porque ya no queremos Más promesas Ni mentiras Ni mentiras Eso sí Se lo pido Al señor gobernador De Santander Porque en él Está la decisión Y él es el del lapicero Esto ha sido Falta de voluntad Política Política Pero sí Lo que le quiero Expresar al señor Gobernador De Santander Es que por favor Esto ya no queremos Más Política En nuestro hospital Es que han sido Muchas las personas Afectadas Día más feliz De mi vida Celebración realizada Por el Club Pequeños Artistas Cajazán Alonso Guevara Reyes Estuvo allí Y nos cuenta Todos los detalles De esta importante Actividad Tradicionalmente El mes de octubre Se celebra en todo el mundo El día de los niños Y de las niñas Con motivo De esta fecha especial Las directivas Y docentes De preescolar Del Club de Pequeños Artistas De la Caja de Compensación Familiar de Santander Cajazán Con sede en San Vicente De Chucurí Realizó un evento Muy especial Donde los niños Y los papás Compartieron el día Más feliz de la vida Como ya sabemos El mes de octubre Se celebra la fiesta De los niños Y Cajazán No puede ser la excepción Nuestro preescolar Lo celebramos hoy 24 de octubre Y el lema es El día más feliz De mi vida Donde los papitos Y los niños Comparten un día De recreación De diversión Y en el cual Ellos disfrutan En este evento Contamos con el apoyo De los papitos Y los niños De nuestro preescolar También tenemos el apoyo Por parte de un recreacionista Que viene de parte De Cajazán Él hace actividades Lúdico-recreativas En el cual Creando confianza Entre los padres Y los niños Creando lazos afectivos En esta actividad Lo que queremos Es que los padres De familia Compartan un poco más Con los niños Se diviertan Hagan juegos Y se integren Un poco más La actividad Lúdico-recreativa Estuvo orientada Por un recreacionista De Cajazán Y esta se realizó En la calle 6 Contigua La sede De Club De los Pequeños Artistas Quienes estuvieron Atentos Y vestidos Con trajes De sus héroes Preferidos Que le dieron El toque mágico A esta celebración Me he pasado Toda la fiesta Que hizo Mi jardín De nosotros Muy contenta Porque la pasé Con todos Mis compañeritos A la cita No podían faltar Los padres De familia Que junto a sus hijos Compartieron Y disfrutaron Esta fecha especial Primero que todo Darles gracias A las profesoras De Cajazán Por esta invitación Para celebrar Con los papás Y con los niños El día más feliz De mi vida Es algo muy importante Porque nos ayuda A sacar tiempo Para compartir Con nuestros hijos Ya que Debido al trabajo A diferentes cosas Que tenemos los papás Día a día Lo podemos compartir Con nuestros hijos Pero estos eventos Nos ayuda Día a día A sacar tiempo Para compartir Con nuestros hijos Pues para mí Es muy bueno Porque nos integra A nosotros Como papás Con los niños A vivir momentos Inolvidables Con ellos Que es algo Muy lindo Muy estupendo Para vivir con ellos Con un compartir Y actos culturales Los estudiantes Del colegio integrado Camilo Torres Realizaron la visita Al centro penitenciario Y carcelario Del municipio Esto es Clase Colcato Hola El día de hoy Nos encontramos Desde el establecimiento Penitenciario Y carcelario De nuestro municipio Donde una delegación De nuestra institución Ha venido a compartir Un espacio Con los internos Y a su vez Entregar unos donativos Dados por la comunidad Estudiantil Mi nombre es Lizeth Paula Pinilla Y esto es Clase Colcato Bienvenidos El pasado martes 21 de octubre Una delegación De estudiantes Y docentes De nuestra institución Visitaron El centro penitenciario Y carcelario De nuestro municipio El objetivo Desde nuestra institución Generar espacios De proyección A la comunidad En este caso particular Se busca ser solidarios Con los internos De este centro Llevándoles un rato De esparcimiento Y a su vez Entregarles una serie De donativos Para seguir cumpliendo Con los diferentes Proyectos De proyección A la comunidad Que hace El colegio Integrado Camilo Torres Así como Fuimos Al ancianato También Tenemos La visita Aquí A la cárcel Lo agradecemos Al rector Javier Serrano Plata A todos Los directivos Operativos Y también A los estudiantes Por la donación Que ellos Dieron A los Reclusos Fue Bastante generosa Agradecemos A todos Y a los padres De familia Porque gracias A ellos Que son los que Aportan La parte económica Para eso Muchísimas gracias A todos Esta actividad Se dio inicio Con un saludo Y una reflexión Por parte De la personera Estudiantil Luego Los internos Gozaron Las intervenciones Musicales Del grupo 30 kilómetros De música alternativa Y del maestro Juan C. López Y su hijo Interpretando Música colombiana Los internos También disfrutaron La intervención Del grupo De danzas De nuestro colegio Con el baile Las pilanderas Y a su vez Degustaron Un delicioso Refrigerio Cada uno De los internos Expresaron Palabras De agradecimiento Por la actividad Realizada Escuchemos A algunos De ellos Y en nombre De todos Los internos Darles las gracias A ustedes Más que todo Al colegio Camilo Torres Por este gesto Humanitario Que tuvieron De creernos Y este hermoso Refrigerio Muchas gracias Estamos muy agradecidos Verdaderamente Por esta Reprensión tan bonita Por este gesto Que ha tenido Tocayo Serrano Director del colegio Y no tenemos Con que pagarles Estas cosas Tan bonitas Que han hecho En realidad Pues muy bonita Excelente La programación Primero que todo Pues darle agradecimiento A Dios Por el día de hoy Y en especial Al profesor Al rector A los alumnos Que ellos son Los encargados De todo esto La recolección De los implementos De aseo Y todas las actividades Que se realizaron hoy Pues de verdad Es una tarde Que pasamos distinta Todas las que pasamos acá Que acá esto Es un día monótono Pero hoy de verdad La hemos pasado muy chévere Y gracias a todos ustedes Por sacar el tiempo Y venir a compartirlo Con nosotros El director Del centro penitenciario Y carcelario De nuestro municipio También expresó Los agradecimientos A toda la comunidad Educativa De nuestra institución Por la visita realizada Y por los implementos De aseo personal Que se les ministraron Escuchémoslo Realmente me siento Muy satisfecho Y muy contento De ver la respuesta Positiva Que nos dio El colegio Camilo Torres Y le doy un agradecimiento Especial Al cuerpo de docentes A los profesores Al rector Javier Serrano Plata A la parte administrativa Y la parte operativa Y sobre todo A todo el estudiantado Porque esta respuesta Fue masiva Y nos pudo permitir Tener un rato De esparcimiento Y unos regalos especiales Que nos trajeron Muy amables por eso Importante este tipo De actividades Puesto que nos permite Reflexionar Y acercarnos un poco más A las necesidades De nuestros semejantes Nos vemos la próxima semana Aquí con más clase colcato Llegó el ahorrastrasta De financiera con Ultrasan Lleno de premios Solo por ahorrar Abra o aumente El saldo de su cuenta De ahorros Plan de ahorro Programado o aportes Y podrá ganarse Una camioneta Doster Una de las tres motos Yamaha Cripton Y más de 150 premios Venga financiera Con Ultrasan Ahorre y gane Twitter es una plataforma Social de interacción digital donde su característica principal es la brevedad de sus mensajes y la facilidad de publicación. Esta plataforma estableció una nueva forma de comunicación. Con un tuit de tan solo 140 caracteres puedes incluir fotos, videos o links de interés. Allí lograrás que el mundo conozca tu opinión sobre los temas que más te interesen. ¿Te gustaría intentarlo? En www.twitter.com crea tu perfil. No olvides tu foto de avatar para que el mundo sepa con quién hablan. Escribe una pequeña biografía. Seguramente muchas personas buscarán conocer tu opinión. Recuerda que la principal acción de esta plataforma es interactuar. Empieza buscando perfiles por afinidad de temas, ganando seguidores y haciendo parte de comunidades digitales. En tu travesía digital, dos compañeros te van a ser muy útiles. El signo arroba, que se pondrá al iniciar el nombre de un contacto. Y el signo numeral, que se pondrá al iniciar una palabra para que se convierta en una etiqueta o hashtag, que identifique y agrupe los mensajes que lo contienen. Con esta plataforma lograrás fortalecer el activismo ciudadano y buscar nuevos canales de participación y visibilización de acciones ciudadanas. Si quieres dejarte llevar por el secreto del amanecer de la vida, ¡Ven y conoce el llano colombiano! ¡Sorprende tus sentidos con este extraordinario escenario! ¡Siente de cerca su música, el joropo! Déjate sorprender por la majestuosidad del espíritu llanero. Permite que su ritmo y su baile hagan vibrar tu vida. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. ¡Esté alerta a los síntomas! Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya. Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada. El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización. Juntos le ponemos punto al chikungunya. ¡Ya! Autoridad Nacional de Televisión Es una lástima que la tranquilidad y seguridad chucureña se ve afectada cada día más y solo queda prepararnos para enfrentar esta situación. Ese es el tema de hoy en La Gente Opina. Hola, ¿qué tal? Amables televidentes de Azogalaxia y su canal comunitario Telechucurí. Bienvenidos a esta importante sección La Gente Opina. Hoy estaremos indagando a la comunidad de San Vicente de Chucurí acerca de la siguiente pregunta. Debido a la inseguridad que se vive en el municipio y los frecuentes robos, ¿qué medidas de seguridad ha tomado en su vivienda o en su trabajo? A continuación, lo que nos respondieron. Asegurar bien las casas antes de uno salir. Si va a dejar esto, si va a viajar usted dos, tres días, decirle a los vecinos para que también estén pendientes de la seguridad en nuestro barrio. Y en la parte comercial, pues obviamente hacemos lo mismo. Estamos pendientes de no dejar cualquier cosa como a la deriva, ¿no? Para que sea más vistoso a la delincuencia. Sí, que seamos más precavidos a la hora de salir y cerrar nuestros negocios. Pues la verdad estar más seguro, uno como más alerta de las cosas, porque la inseguridad que vivimos en San Vicente de Chucurí es mucha. No sé qué está haciendo la policía, de verdad uno aquí debería, el alcalde, poner a la policía a trabajar, porque está muy dormido, de verdad. Y a uno en la casa le toca dejar todo con cerrado y bien seguro y pagar cuidandero, porque ya la inseguridad es demasiada aquí en San Vicente. Pues en parte la seguridad es interna, la seguridad debe ser una vena muy subjetiva y prácticamente del dueño, porque si el ladrón sabe la forma de entrar a un hogar, entonces cometemos el error de estarle diciendo a él cómo puede lograr sus objetivos. Ahora, sería hacer, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Si yo veo a una persona sospechosa, debo informarle al cuadrante. Y si todos hacemos la unión y empleamos los celulares, podemos hacer una una efectiva y evitar que nuestro pueblo se vaya en decadencia. Bueno, en mi vivienda ya no es lo mismo, ya no dejamos las puertas abiertas, cerramos, cuando salimos cerramos con doble cerradura, aparte de eso nos cercioramos que las puertas traseras estén correctamente cerradas. Hablamos mucho con los vecinos, porque el hablar con los vecinos, pues, aparte de que afianza los lazos de amistad, no sirve como una red de apoyo para la seguridad. En cuanto a mi negocio, pues, se implementaron más cámaras de seguridad, aunque con esos apagonazos por parte de la electrificadora hemos tenido muchos problemas, porque no se graban todas las acciones que pasan en nuestra cuadra. Aparte, el problema del alumbrado público nos ha dejado en una zozobra permanente y no nos permite estar tranquilos en nuestros hogares, ni mucho menos en nuestros negocios. Así que, mi consejo es que en los negocios afiancemos una red de seguridad con los vecinos y aparte de eso implementemos cámaras de seguridad, implementemos más cerraduras y con eso, pues, evitamos este gran flagelo en el cual está viviendo nuestro municipio. He mantenido las puertas cerradas, he estado muy pendiente a que gente sospechosa o extraña, pues, no dejarlos rondar, estar pendiente a llamar a la policía, pero yo pienso que, aparte de la inseguridad que tenemos, invito a que la Policía Nacional haga campañas más de acercamiento hacia la comunidad, ya que se ha notado que de pronto ha habido una ruptura de esa buena relación comunidad-policía nacional que es San Vital. Nosotros en San Vicente no se necesitan 40, 50 policías, sino de pronto 4 o 5 que hagan muy bien su trabajo y que cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestro sitio, seamos un policía más, informando cuando veamos una persona sospechosa o algo. Pues, principalmente, como dice el dicho, no dar papaya, no estar uno pendiente, las puertas que queden bien cerradas, si usted va a salir, pues, asegúrese que todo bien trancado, todo bien organizado. En el negocio, en la droguería, tanto igual, pues, estar pendiente para la gente que llega a comprar, atenderla rápido, con esmero y estar pendiente de quién está entrando y saliendo, porque mucha gente llega solo a observar y a mirar qué hay, está dando vueltas y vueltas y uno ve a la misma persona entrar y salir, entrar y salir. En ese momento, ya cuando se repite eso, pues, uno debe llamar a la autoridad para que la autoridad esté pendiente y venga y ver a la persona qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que es. Como medidas de seguridad, creo que lo más importante esto es mantener, pues, muy bien cerrado, tanto el local, la vivienda también, puertas, pues, todo, cierto. Esto también hay que estar muy pendiente de las personas que de pronto uno llega como a reconocer, que se ve un poquito como sospechosa, sí, señor, entonces, como a prestarle mucha atención a eso, hay que estar muy pendiente de esas cosas, hay que cuidar lo que uno, pues, lo de uno, con lo que uno trabaja y todo eso, ya. En la vivienda, pues, mantener las puertas aseguraditas, no dejarlas como siempre lo acostumbraba uno a hacer. En negocio, muy difícil porque, sinceramente, acá, el, el, cómo le digo, la, los agentes de policía, muy poco circulan por acá. Uno llama y le dicen sí, sí, claro, pero de ahí no sabe uno qué pasa después. Hemos indagado a la comunidad de San Vicente de Chucurí acerca de la pregunta. Respuestas diferentes. Primero, no hay que dar papaya. Segundo, hay que estar en comunicación directa con los vecinos. Tercero, avisar oportunamente a las autoridades. En Magazine Chucureño, respetamos su opinión. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de vivir un rato de esparcimiento en el Club Yarima Campestre? Este forma parte del patrimonio cultural y social del municipio. Esto se debe a su nueva administración, quienes trabajan en pro de un mejor servicio. Victoria Naranjo estuvo allí y nos tiene toda la información. Este es uno de los sitios turísticos más representativos de la tierra chucureña. El lugar ideal para el descanso, la recreación y la unidad familiar. Hoy, la Junta Directiva del Club Yarima Campestre, que preside Doña Edilia Pedraza de Zipagauta, y su actual gerente, el especialista Javier Sánchez, nos convoca nuevamente a disfrutar de este patrimonio cultural. El club tuvo una situación difícil en un momento, y hace tres años, desde el 2012, desde una nueva administración, pues hemos logrado cosas importantes. En primer lugar, pues mantener las puertas abiertas y mejorar la prestación del servicio, un servicio de calidad y en inversiones permanentes que hemos mejorado infraestructura y servicio, desde luego, para todos los afiliados y socios del club. El Club Campestre es una institución de carácter privado, pero que lo hemos tomado como un patrimonio social y cultural del municipio, porque acá prestamos servicios a toda la comunidad, iniciando por instituciones educativas que están permanentemente en actividades acá, y a todas las personas que necesiten sus eventos sociales, las puertas están abiertas. Actualmente, son 100 familias chucureñas vinculadas a este importante proyecto, entre socios y afiliados, para quienes hay un trato preferencial. Igualmente, el gerente de esta corporación nos habló de las obras que han venido adelantando, entre ellas, la más relevante, este salón de eventos, el cual se inauguró con una fiesta especial. Hemos hecho obras muy importantes, una jardinera de entrada, hemos hecho kioscos nuevos, algunas inversiones importantes para el servicio de todos. La última inversión y la última obra importante es el salón de eventos, el cual la acabamos de inaugurar, con una fiesta muy bonita de las familias campestres del club, y con esto damos inicio a un servicio especial para toda la comunidad. El salón de eventos tiene una capacidad de cerca de 200 personas, y hoy nuestro propósito es dar a conocer este nuevo sitio, y este nuevo servicio puesto a disposición para toda la comunidad de San Vicente de Chucuri. Y si usted desea afiliarse, aquí le ofrecen un buen número de servicios. Están disponibles kioscos, salón de eventos, piscina, para en forma de alquiler poder prestar el servicio a todos los habitantes del municipio. Acá hay servicios como polideportivos, parques de recreación, piscina, en fin, y sobre todo con una seguridad que es lo que estamos ofreciendo en el Club Campestre, para que las familias estén tranquilas con sus hijos. Cualquier familia que esté interesada se acerca al Club Campestre, acá le damos las indicaciones para que puedan ser parte de esta familia. Éxitos y muchos logros para las familias campestres, quienes permiten que se mantenga en buen funcionamiento este patrimonio chucureño. Amigo televidente, si desea adquirir un disfraz para el 31 de octubre, día de Halloween, no olvide visitar el almacén Calú. Y continuando con Magazine, a continuación, el resumen de las noticias más importantes que presentará la Administración Pública Municipal en su programa para volver a creer. Las veredas Filón y Alto Viento de San Vicente de Chucurí ya son tierras libres de minas antipersona. El alcalde de los chucureños visitó y observó este tipo de trabajos. En estos días, cuando los cambios climáticos y la entrada del periodo de lluvias hacen su aparición, también llegan las distintas enfermedades virales. Con la ayuda de todos, podremos combatirlas. El alcalde municipal y la Organización de Estados Americanos, OEA, socializaron el proyecto productivo a víctimas de minas antipersona. En nuestro Coliseo Sacramento Tristancho, se llevó a cabo una importante actividad donde los niños y niñas fueron los grandes protagonistas. Esto gracias a la cooperación entre la Oficina de la Primera Dama y la Electrificadora de Santander. En las instalaciones de la Defensa Civil, se desarrolló una importante reunión con el Comité de Vigilancia y Salud Pública del municipio. Con una excelente participación, los estudiantes del Colegio de Nuestra Señora de la Paz, siempre a la vanguardia en su capacitación, obtuvieron el primer lugar en la exposición de proyectos innovadores SENA. Los dejo con el colectivo de comunicación. Los dejo con el colegio de Nuestra Señora de la Paz Hola, bienvenidos a Colnupaz Activo, la voz estudiantil. Los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Paz de la parte técnica ambiental participaron en un concurso del SENA INNOVA, en la cual pudieron obtener el primer lugar. Mediante invitación extendida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Colegio Nuestra Señora de la Paz participó en la quinta versión SENA INNOVA 2014, que se realizó en el Centro Multisectorial y de Desarrollo Tecnológico en la ciudad de Barranca Bermeja. Colnupaz participó en este evento con el Parque Temático Ambiental, donde se rehusan materiales de desecho. Lo que es el bosque que tenemos acá, donde cada muchacho, cada muchacho de la modalidad ambiental desarrolla sus proyectos ambientales, proyectos que deben generar un impacto ambiental. Tenemos desde el compost, la lombriz, tenemos la huerta, tenemos el herbario, tenemos mariposarios, tenemos los senderos, cómo se hace un sendero en un parque temático, tenemos el envejecimiento, la reutilización de las llantas, cómo se hace un pajarito, cómo se hace una jirafa, cómo se hace cualquier animal en llantas, también decorando aquí lo que es el parque temático. Aquí presentando a los chicos, hablándome sobre el parque temático, me ha parecido muy chévere y muy reutilizable la idea, ya que el parque o el bosque estaba sin utilizar. Me parece muy chévere que utilicen cosas inorgánicas o basura que no se utiliza o que tal vez la humanidad piense que no tiene algún valor económico. Me parece muy importante que se lleve desarrollando esas actividades, ya que eso nos enseña a ser personas ambientalistas y con ciencia ambiental, ya que nuestro planeta Tierra tiene que empezar a mejorar y a partir de nosotros es que mejorará. Estos proyectos motivan a los estudiantes y procuran el mejoramiento ambiental. Pues acá visitando al parque temático ambiental, un proyecto emprendedor, un proyecto que da mucha motivación a todos, pues se van a rescatar diferentes productos de la región, se va a contribuir al mejoramiento del medio ambiente, porque se van a utilizar la basura, las llantas, todos aquellos residuos que uno cree que se deben de botar y que de una u otra manera van a contribuir al mejoramiento. De acuerdo a lo sostenido por la subdirectora del SENA, el cuidado y mejoramiento del medio ambiente también es responsabilidad social. Es muy importante que se genere la conciencia y la responsabilidad social de los ciudadanos frente al cuidado y la preservación de sus recursos. Y me parece una iniciativa muy importante, muy interesante, que sean precisamente los estudiantes quienes lideren esas ideas. Me parece que es necesario que la juventud tome parte activa de estos proyectos, que se tome el liderazgo de la ejecución de estas iniciativas en el municipio. Al final del evento y evaluadas las propuestas, el parque temático Colnupaz resultó ganador, lo que resulta motivante para los estudiantes que han visto en la protección del medio ambiente un estilo de vida. Esto ha sido todo por hoy en Colnupaz Activo. Gracias por estar con nosotros. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpia albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya ya. Autoridad Nacional de Televisión Si quieres experimentar más de 1.500 kilómetros de emociones, navega el río Magdalena. Viaja por esta inmensa ruta fluvial llena de riquezas e historia. Cruza el alma de todo un país a través del río Amigo de Colombia. Para todo lo que quieres vivir. La respuesta es Colombia. Vivimos en un mundo en red, conectados en todo momento. ¿Pero sabes qué son las redes sociales? Es común pensar que Facebook, Twitter o Instagram son redes sociales, pero no lo son. Una red social es la unión de varias personas que actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir información. ¿Pero entonces qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son plataformas digitales que facilitan que las conexiones y la información que se genera entre las personas de una red social se expandan, articulen y creen lazos de cooperación. Son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias. Ya sabes que formas parte de una red social. Ahora aprovecha las plataformas sociales digitales para fortalecer tu red de amigos, compartir intereses y producir contenidos que la potencian. En Financiera con Ultrasan, gánese hasta el saldo de su crédito por pagar sus cuotas puntual. Venga ya, solicite su crédito. Lo aprobamos en 6 horas, tasa desde el 0,8% mensual y gánese hasta el saldo de su crédito. Sin fiador. Financiera con Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Cómo se hace televisión? Esto motivó a los alumnos del grado primero 1 de Conlupas quienes visitaron las instalaciones de Azo Galaxia, conociendo así un poco más sobre este arte. Fue divertido. Bien. Me gustó Vittorio. Me gustó la grabación. Las antenas y las otras antenas. Me gustaron. Bonito. Divertido. Me gustó. Estas fueron las impresiones de algunos de los niños del grado primero 1 del Colegio Nuestra Señora de la Paz que con mucha expectativa visitaron las instalaciones de Azo Galaxia y resolvieron algunas dudas sobre la asociación y el trabajo que aquí se realiza. Mi hija en la mañana me decía Mami, vamos a ir a conocer las galaxias, vamos a conocer los planetas y todo eso. Y ella estaba convencida que venía a conocer las galaxias. A mí me pareció muy bonita porque, o sea, no tenía ni idea cómo se hace la televisión y siempre me preguntaba que para qué eran esos platones que estaban ahí. Y aprendí cómo se hace la televisión. Y darle las gracias al colegio por la oportunidad que le dio a los niños y la invitación que nos hicieron para venir a conocer cómo son las instalaciones de Azo Galaxia. Este tipo de visitas sirven para socializar y dar a conocer la importancia de la televisión local e identificar las profesiones o labores realizadas por el personal de la empresa, además de permitir a los visitantes la oportunidad de hacer un ejercicio de televisión. ¿Cómo se llama? Gerson ¿Y qué comía Comi? Yansi Papa ¿Dónde estudias? ¿Dónde? ¿Ya? No ¿Cuántos años tiene? Seis ¿Cuántos hermanos? Uno ¿Cómo se llama? Gerson Gerson Uno Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Juan David ¿Dónde estudian? En el colegio con un padre ¿Qué le gusta? Papas y pesuga Los menores que asistieron acompañados de algunos familiares y la docente del grupo recorrieron las instalaciones pasando por el patio de antenas, la sala de notas o redacción, la sala de edición, la cabecera principal, la secretaría y el estudio de grabación que causó en los niños un mayor agrado. Pues les pareció interesante porque todos veo que querían participar y disfrutar de esta entrevista, se pusieron tristes porque a algunos no les quedó ese espacio para disfrutar. Hola, 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 probando, 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 un, dos, tres. Aprendimos de mirar la grabación, mirar la parabólica, de todo eso saber, para uno aprender. En este 2014, Azogalaxi está cumpliendo 15 años de servicio a la comunidad y seguirá trabajando para que los chucureños se enteren de primera mano de los acontecimientos más importantes del municipio, por rescatar la memoria local y generar sentido de pertenencia por lo nuestro, para que cada persona que conozca la asociación y sus instalaciones se lleve esta misma impresión. Me encantó esta visita, hubo muy buena atención, muy buenas instrucciones, me parece muy importante porque así los niños se interesan más por conocer, por abrir el canal y escuchar las comunicaciones que se dan a través de este canal y conocer qué gente trabaja en esta institución y también me parece importante porque nos actualizamos un poco de los equipos que funcionan en la Telegalaxia. Llega el 31 de octubre, Halloween, conocido como el Día de las Brujas. Hoy está con nosotros el padre John Freddy Serrano, quien nos trae una reflexión sobre el significado de este día, víspera de todos los santos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy particular que corresponde a este mes de octubre, un tema que es bueno clarificar para entenderlo con profundidad y ver la riqueza original de este tema que vamos a compartir. El tema que vamos a compartir es el tema de Halloween. Es un tema que muchos han relacionado con algo de miedo, algo de susto, con realidades que tienen que ver con el espíritu del mal, con el diablo, en fin. La verdad es que en el trasfondo de esta fiesta de Halloween hay una realidad original muy bonita. Si usted recuerda, el Halloween se celebra el 31 de octubre, víspera al 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos. Por eso, lo que en el principio se quería resaltar con esta fiesta eran las virtudes de los santos, las virtudes de aquellos hombres que imitaron de una manera muy especial a Jesucristo y que por eso entonces armábamos toda una fiesta de admiración, una fiesta de alegría. Pero la realidad es que con el tiempo, esto fue cambiando por la influencia de diferentes culturas y se fue metiendo toda una carga negativa en torno a esta fiesta y se fue relacionando con fantasmas, y se fue relacionando con espantos y se fue relacionando con muerte, en fin, con cosas que de cierta manera generan en la mente del ser humano como una mala imagen, como zozobra, como preocupación. Tanto así que actualmente se ha buscado cambiar este día por unos días que tengan un significado más alegre, más festivo, más debida. Entendiendo un poco el origen de esta fiesta, de esa carga que después se nos vino como metiendo negativa, la invitación es para que usted y yo, que sabemos que lo propio que debemos de celebrar en el cristianismo es la víspera a la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre, entonces aprovechemos para encontrar en ellos las virtudes del mismo Cristo y como un mensaje también particular para las mamás, para los papás, miren, qué bonito que nosotros comencemos a disfrazar a nuestros niños con disfraces de bondad, con disfraces que generen una buena imagen para que eso también penetre en nuestra cultura y en nuestros niños de una manera muy positiva. Qué bueno sería que uno disfrazara al niño de ángel, una figura bien alegre, de pronto superhéroe, en fin, pero que no sean figuras a veces que promuevan la sangre, que promuevan como el terror, como el espanto, como el dolor. Y para los niños, qué bueno que en lugar de decir el refrán ese de las brujitas pidiendo dulce, digan la expresión de paz y de amor para pedir dulces. Una expresión de paz y de amor que promueve precisamente eso que tanto necesitamos en nuestra comunidad. Después de este mensaje, pues, desearles que con todo el cuidado que hay que tener con los niños, pues, pasemos sobre todo un día para dedicarle a ellos, amarlos, para aprovecharlos y para que esto una más a la familia. Que Dios los bendiga, recuerde que el Señor lo ama, lo quiere, y recuerde que los niños es el reino de los cielos y es una fiesta donde celebramos la víspera de la fiesta y la solemnidad de todos los santos. No es ninguna otra cosa. Dios los bendiga. Feliz día para ustedes. Con éxito fue culminado el campeonato de ministejo Inverdezca-Hazán 2014 en las instalaciones del polideportivo Angosturas. Es importante contar con entidades que apoyen día a día el deporte chucureño en sus diversas disciplinas. Con una buena participación, con más de 10 equipos, se desarrolló el campeonato de ministejo Copa Inverdez 2014 y Cajazán. Este evento, que duró cerca de dos meses, se desarrolló en las canchas del polideportivo Club Angosturas. En esta oportunidad, campeonato donde se resaltó la participación de hombres y mujeres, torneo mixto del deporte, que a pesar de su poca fanaticada, no desaparece y, por el contrario, se hace la invitación y motivación a nuevos deportistas, con el objetivo de fortalecer el ministejo, esta disciplina deportiva que mezcla la alegría, el compañerismo y el deporte. El domingo 19 de octubre, se desarrolló los triangulares, triangular A con el combo de banderas, Aso Galaxia y Buenos Aires. Por su parte, el triangular B, combo de Garrido, Cali y combo de Murillo. Pasando a la semifinal, Buenos Aires versus el combo de Garrido. Y por otra parte, Cali y Aso Galaxia. En un partido muy emotivo, el equipo del Barrio Buenos Aires y Cali disputaron tercero y cuarto puesto. Y para la gran final, el combo de Garrido versus Aso Galaxia. En esta oportunidad, arrojando como el gran campeón, al combo de Garrido. Me siento contento porque el equipo, todo fue en general el equipo, no fue solamente Garrido, ni Che Orlando, ni fue Doña Marina. Y eso fue una larga, una larga trayectoria para poder ganarnos este campeonato. El equipo subcampeón, Aso Galaxia, resaltó la buena participación de los jugadores del combo de Garrido. Le doy las gracias a las personas que participaron y quiero que se vinculen porque esto es un joven que uno nunca debe perderlo. Tenemos que sacarlo adelante, compañeros. Hágale. Nosotros somos deportistas y tenemos que salir adelante con el tejo y el mini tejo que lo estamos dejando acabar. Entonces, yo quiero darle las gracias a todos. Este evento fue avalado por el Instituto Municipal de Deportes y Merdés con la vinculación de la empresa Cajazán. El director Francisco Javier Vázquez resalta la participación y la organización del certamen. Una excelente premiación, un espectáculo bonito que se llevó a cabo durante cinco fines de semana en el Polideportivo Angosturas donde se compartió en familia, donde se fortalecieron lazos de amistad entre más de 40 deportistas que acudieron a esta cita recuperando así nuestros deportes autóctonos como lo es la disciplina del mini tejo. De verdad que nos sentimos complacidos. Con la experiencia y organización de varios certámenes de mini tejo en el municipio, Néstor Pico también presenta un balance muy positivo e enfatiza que este deporte debe tener cada día más seguidores para que no desaparezca. Sí, necesitamos que la gente se integre más a los campeonatos porque de por sí el tejo y el mini tejo se están acabando porque no sale gente nueva. Ahí estamos quedando en los mismos de siempre. Ojalá la gente se integre más y pues obviamente hacer más campeonatos como este. Motivados, motivada a la gente por toda la premiación y por todo lo que se va a dar. El evento concluyó en horas de la noche con el combo de Garrido Campeón, fiesta, baile e integración de todos los asistentes. El cáncer es una enfermedad que ataca al ser humano en cualquier edad y parte del cuerpo. Con detectación de masas a tiempo se salvan vidas. Esto lo podemos lograr gracias a la mamografía. Juan Carlos Riaño y los profesionales de la salud nos hablan al respecto. Hola, gracias nuevamente por estar en la sección de salud en Magazine Chucureño. Hoy hablaremos de la importancia de la mamografía en la detección de masas que pueden ser en un momento dado cancerígenas. Según el especialista recomienda que toda mujer después de los 30 años debe realizarse la mamografía siempre y cuando el médico necesite confirmar alguna sospecha. No antes de los 30 años considerando que la radiación es un factor de riesgo para acelerar cualquier patología. Miremos qué nos comenta nuestro especialista. se debe hacer se debe hacer una mamografía el que nos dice el estudio que nos dice si es un cáncer es una mamografía y la mamografía se debe realizar después de los 30 años 33 años no se puede hacer una mamografía antes de los 30 años porque las mamografías son radioactividad y la radioactividad es un factor para cáncer de mama entonces no se puede mandar así nomás a una mujer de 15, 18, 20, 25 años una mamografía es a una mujer después de 30, 33 años siempre y cuando tenga una bolita y que se crea que puede ser un cáncer. También nos comentó en caso de que la mamografía confirme la sospecha del médico con respecto a la malignidad ¿cuál sería el posible tratamiento indicado en estos casos? El tratamiento para cáncer el cáncer de mama es uno de los cánceres más traicioneros y agresivos que puede haber porque un cáncer de mama cuando mide 4 a 5 milímetros que no se ha detectado inclusive tocándolo solo en la mamografía él ya se ha ido el 45% al pulmón a hueso o a cerebro entonces hay que detectarlo muy tempranamente y el tratamiento es es muy radical porque el tratamiento de mama se quita quitando la mama dando radiaciones y dando quimioterapia es un tratamiento muy agresivo porque el mismo cáncer es más agresivo y es la segunda o tercera causa de muerte en mujeres gracias doctor Prada por sus aportes gracias a ustedes por la invitación y a ustedes amables televidentes espero que esta nota sea de gran importancia para todos ustedes de esta manera llegamos al final de una emisión más de Magazine Chucureño agradecimientos especiales a los propietarios de Almacén Calú y recuerde que si necesita un disfraz para este 31 de octubre día de Halloween aquí lo consigue nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto chao chao cumpleaños feliz te deseamos a ti que los cumplan felices cumpleaños feliz San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chupueño la tierra de la abundancia la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chupueño lo que yo me siento más chupueño me siento más chupueño me siento más chupueño